Desde mayo iniciaron los preparativos para diseñar, confeccionar y bordar el vestido que portará este año la Virgen de la Caridad en el municipio de Guamantla, tradición en la que pusieron toda su fe y su esfuerzo 50 mujeres católicas que desde hace más de 60 años participan en esta costumbre religiosa emanadas por la señora Carolina Hernández Castillo. Este 2022 la decoración tendrá un significado especial, en el vestido se plasmará un corazón al que le darán forma algunas notas musicales y en el centro lucirá la imagen del Espíritu Santo, el manto, tendrá la composición musical del canto del Ave María, entre otras oraciones católicas. En el vestido encontramos una cenefa que es un tetragrama también de una oración que es un canto gregoriano a la Virgen para que se termine la pandemia que tanto nos ha azotado estos últimos años. En total, este traje pesará aproximadamente 10 kilos y tendrá que estar listo antes del 12 de agosto, día en el que se viste a la Virgen para que días después recorra las calles de este municipio sobre las alfombras coloridas que realizan los fieles creyentes durante la noche que nadie duerme. Este atuendo por primera vez tendrá cristales de Swarovski, así como otros materiales que fueron donados por una familia de este municipio. Que es en canutillo de oro, también hay plata y también hay en color, se aplican también lentejuelas, perlas, piedras preciosas y en este año que se le pusieron los cristales. Entonces somos como 50, varía, porque hay tres turnos, algunas vienen en la mañana, otras por la tarde y hasta en la noche, cuando tienen tiempo. Entonces algunas ya se especializaron en un tipo de puntada, tenemos puntadas que se dice que son al pasado, borreguito, pavo real, hay otra que se llama, que es como una espiral, punto atrás, cadena. Y también van decidiendo las puntadas ellas porque ya tienen mucha práctica. Las notas musicales tienen el objetivo de impulsar el canto y la oración para salvar al mundo de escenarios de pandemia y guerra, de acuerdo con las modistas de la Casa Museo, la abordadora de estrellas. Por medio del canto le podamos pedir a la Santísima Virgen que interceda ante su Hijo Jesucristo y nos conceda la paz, la paz que tanto anhelamos ya para el mundo. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania y luego ya recientemente también en Israel y en varias partes del mundo y encontramos también en México tanta violencia, ¿verdad? Sin duda alguna, el estado vecino de Tlaxcala nos regala mucha riqueza cultural, religiosa e histórica. No te pierdas los siguientes reportajes. Desde Guamantla, por Telediario Puebla, en la Cámara Delfino en Olasco, informó para ti Leslie Mora.